El SQL Es el código Si tuviésemos otro código El SQL es algo que ya está obsoleto Es el RAM, estamos con un mismo RAM hace 4 años No se puede seguir con lo mismo Hay que renovar No vemos directamente El AXI ¡Caray! Dale fuerte Fabi ¿Sabés qué habría que hacer? ¿Querías tomar a la vaca? Bueno, hasta luego. Claro, pero no. Pero bueno, es lo que hay. ¿Alguno de los chicos es repetidor? Sí, ¿no? Sí, sí. Nada, se nota. Se nota cuando son repetidores. Bueno, vamos con la próxima pregunta. ¿Están preparados, chicos? ¿Qué se hace con la caca una vez depuesta en el inodoro? ¿Entendieron? Sí. ¿Qué opción es? Sí. Sí. Uno. Se quita con las manos, se lava y se vuelve a vertir. Dos. Se aprieta el botón, barra la cadena, depende del sistema que tengan, para drenar la depoción. Tres, seis, Instagram y a tiempo. Yo creo que es la tres. La tres, respuesta final. No, 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 no. Dale, Mark, ¿y vos sabes la caca? No, no, la tres no porque es de mal gusto. ¿Quieren ir rotando los varones? ¿Quieren ir rotando? La uno que se saca y se lava... No tiene sentido. No. No tiene sentido porque ya está en el agua. Ya está en el agua. ¿Seguro? Pará, ¿y vos por qué decís lo del Instagram? Porque hay una cuenta que se llama roba sangre y caca que muestra todo el tiempo en Instagram. Uy, tal vez sí que lo habían premiado. Pará, él sabe de caca más que vos. Yo hago caca también. No, pero él caga más. ¿Vos? Dale, lo hago todos los días. Yo también cago, pero Mark... Pero yo te digo la boca. Listo, vamos con Mark y que caga bocha y que... Bueno, igual tienen tiempo, chicos. Tienen un minuto y medio. No, me diga. Tres, dos, uno, ¡tiempo! Tenemos. Julio Argentino Roca elimina las posibilidades de todos sus potenciales opositores y finalmente es elegido como Miss Patagonia el 11 de octubre de 1898, un día antes de comenzar su segunda presidencia. Fue el primer presidente pelado en obtener un título de belleza en nuestro país. Caliente, Lilo. Nuestro hijo Naif hoy cumple seis añitos. Quisimos organizarle una fiesta de cumpleaños linda, convencional, tradicional, donde los chicos se diviertan. ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Llegó el payaso Rodri! ¡Quiere de p***! Yo conozco al hermano, a Pato. Bueno, él fue el que me lo recomendó y me dijo que lo llamáramos. La estamos pasando muy bien, la verdad. ¿Qué? ¿Tengo una sorpresa acá? ¡No tengo nada! ¡Nene! ¡Pla, plá! ¿Me entendés? Re genuino, con un manejo con los chicos, como mucha entrega. Exacto. ¿Sabes qué llegó? ¡Llegó el patito! ¡Papá, papá! Tenía esa cosita barrial y los chicos se súper reengancharon. No, 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 mismo ahí decía el otro, decía el otro. Yo tenía una familia. Yo tenía una familia, loco. Y viste que Rodri tiene toda esta cosa como muy ruda, ¿no? Yo lo hablé con las otras mamás, ¿viste? Como... No sé, eso es conversable. ¡Mirá, ¿qué? ¿Quién es? ¡Mirá, te va a romper la cabeza! ¡A vos, la logística, que viene con vos! ¡Oh, que me voló! ¡Nene, la c*** de tu madre! Los chicos se mataron de risa. Bueno, nosotros también. Y yo nací. ¿Qué querés que te responda todo de vuelta? Desgarrador, ¿no? Desolador. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Cuándo vamos a escuchar a esta gente? ¿Cuándo vamos a atender el sufrimiento? ¿Van a seguir mucho más gritando al vacío? Yo creo que no. Que no conviene. Y ahora nos ponemos un poquito pelotudos, Ayana. Así es, Oso. ¿Qué parece que pasó algo el fin de semana con esa... ¿Eh? ¿La corbata? ¿Qué pasó? Bueno, uno que habla me parece que también no. ¡Ja! Ayer, ¿qué pasó en la peluquería? Ah, bueno, estuvieron cambiando los cortes. Ahora sí, nos ponemos en compañía de Sbenza para saber qué pasa con el clima. ¿De qué pasa con el clima? De lo que nos vamos a preguntar todo el fin de semana. Porque andan muy de nube, de no nube, de nube, de no nube. Pero bueno, de los de acá van a andar muy bien. Y para abajo, menos sol, menos sol. Y bueno, nieve, nieve. Bueno, a esta altura, bueno, que tener cuidado, ¿eh? Porque vienen de unos tornados que ya estuvieron arriba que yo no les avisé. Perdón, mala mía, que no les avisé de los tornados de la otra semana. Pero bueno, ahora bajó y ahora viene con toda la fuerza de atacar. Bien, Sbenza, se ve que no estuvo prestando atención. Tal vez estuviste en un fin de semana agitado. ¿De agitado de cómo decorar? ¿De qué se refiere? Que vemos que el fin de semana hubo postres, ¿no? Bueno, diferentes tipos de postres. Ahora sí, nos ponemos serios con más noticias. Hola, ¿cómo estás? Tengo algo para mostrarte. Uff, qué rico. ¿Sabes qué es esto? No, me lo llevé de un museo porque me pareció interesante. Mira, esto es una salchicha precolombina mummificada. Hay muchas falsificaciones dando vueltas. Así que voy a necesitar llamar a el experto. En realidad, él es mi hermano. Utilizo la palabra de experto para que la gente crea que es un experto. Prefiero no decir que él es mi hermano. Yo soy el experto y él es el dueñado local. Permiso. Sí, adelante. Apalapa. Sospecho que esto es... Uh, gladioso. Uh. ¿Mucho, no? Uh, mucho. Son muy raras encontrar. La última vez que me topé con una de estas fue en Venezuela, que es un país muy cerca de Colombia. Venezuela es un muy lindo país, tiene mar y la gente desayuna con comida sólida. No como acá, que con una infusión, un té, mate o café nos arreglamos. Yo encontré el objeto en un museo en Venezuela. Lo vi ahí y pensé que podía tener algún valor y me lo llevé. Sí, efectivamente es un original. Muy raro de ver. ¿Y cuánto puedes que cree valer? Eso depende. Antes del Tratado Nacional de los Alerces eso tenía un precio en el mercado. Ahora es otra historia. Eso andará por los 2.000, 2.500. ¿Qué te interesa? ¿Venderlo, alquilarlo, dejarlo a fideicomiso, acomodato? La negociación fue muy intensa. Fue una persona fácil de convencer. Te puedo dar 150 pesos en mano. Un billete de 100 y otro de 50. ¿Podría ser un poco más? ¿Qué querés que te responda todo de vuelta? Gracias.